Cuando vivo sola sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí, aquí tú En tu mundo separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi encende trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por fin contigo viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Antigo yo viviré Antigo yo viviré por ti Volaré Por cielos y mares hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré por ti Volaré Por fiel oscinaré Estas de tu amor En el mundo deseas por ti Contigo yo viviré por ti Contigo yo viviré por ti Contigo yo viviré por ti Tú no estás junto a mí Aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye llámame yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi sende trayecto eres tú Para vivirlo loscinaré por ti Volaré Por fiel oscinaré hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré Cuando vivo sola sueño un horizonte falto de pala En la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada Si Si Que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Contigo yo viviré por ti Antigo yo viviré por ti Antigo yo viviré por ti Contigo yo viviré por ti Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras Si Si Yo sé que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí Por mí Por mí Por mí Por ti Volaré Esperar Esperar Esperar